...y de hecho, hoy venimos un poco a improvisar sobre la marcha, porque voy a poner un poquito contra las cuerdas. Vamos a aprovechar que nos sentamos aquí, motu propio, y bueno, como he estado un buen rato ahora, y el que no haya estado en la visita puede perfectamente visitar la exposición y ver allí pieza por pieza, y leer los textos, o informaros en el catálogo de todo eso, pues le propuse a Antonio ahora hacer un poquito un excurso por su biografía, que no es gratuito, no es una cosa de estas tampoco de irnos a explorar la personalidad del artista por morbo ni por curiosidad de ningún tipo, sino porque, como hemos contado en la exposición, como creemos que es, la vida y la obra de Antonio Alvarado van muy de la mano, es una obra muy vivida. Cualquier obra de moda, o bueno, la moda sabéis que es un, lo estábamos hablando hace un momento en la cafetería, detrás de cualquier pieza de ropa hay mucha historia. La gente que ha coleccionado la ropa de Alvarado y nos la ha prestado amablemente y sufriendo todas las molestias posibles por parte del museo, pero nos han cedido esa ropa que no es simplemente un objeto artístico, de hecho, bueno, tampoco entendemos la moda como arte, no llega a ser eso, pero sin embargo son objetos muy vividos que tienen una vida detrás que cuenta mucho, que cuenta mucho. Y en el caso de Antonio cuenta mucho de su rol en la sociedad, en esa sociedad en transformación que vivió en los años 70 y 80 y luego las mutaciones sucesivas de la sociedad española, de la economía ya global que le afectaron y que determinaron un poquito lo que sería la victoria posterior. Eso ha sido al moverte. Es que no te puedes mover tanto. Vamos a ver. Bueno. Bueno, decía que la ropa, bueno, es muy vivida en sí, que son piezas que nos hablan de biografías, de experiencias personales que tienen muchísima historia detrás, no es solo el análisis formal de esa pieza artística, como se puede dar en otras especialidades del campo cultural, sino que, bueno, nos interesa mucho lo que es la experiencia, lo vivido y lo que nos cuenta la ropa de lo que se ha vivido. En este caso, lo podemos ver a través de las vivencias, la propia personalidad, la propia experiencia biográfica de Antonio, que es lo que ha resultado en su obra, es lo que realmente, sentido lo que nos hace entender por qué él está planteando ciertas cosas y qué significan esas cosas en su contexto y no desde la perspectiva actual. Yo creo que podréis estar de acuerdo si habéis visto la exposición, que casi todo tiene una vigencia bastante llamativa, casi asombrosa en algunos casos, son piezas que parecen prácticamente ideadas para la actualidad y esto tiene que ver con que, bueno, se están repitiendo también ciertas estructuras sociales de las que Antonio formaba parte en su origen. Entonces, bueno, hecha esta introducción un poco tediosa. Me voy a lanzar a decir que naces en 1954. Ahora me pongo ya en plan biógrafo. Dice que ayer decía que le he contado hasta los pelos del lugar más recóndito de su vida, él cuenta y yo reproduzco. Entonces, ahora incurriremos en errores también que me corregirá. Pero bueno, nace en 1954 en una pedanía, es decir, ni un pueblito, nace en medio de una... Tampoco es en el pueblo donde me bautizaron. Yo nací en una aldea donde había 70 personas que éramos todos familia. Realmente ahí estuve cuatro meses. Se llama Rodriguillo y se pertenece a Pinosa, que es donde mi abuela nos bautizó, nos casó, tomamos la comunión hasta el último de los nietos. Pero la gente se cree que sigo viviendo allí porque el otro día me llaman de una escuela de Murcia y me dice, somos una escuela pública, es que es muy anecdótico, digo, yo no sé la gente de las escuelas públicas en qué cabeza les cabe. Somos una pequeña escuela pública que tenemos 350 alumnos, somos 40 profesores y nos gustaría que diera usted un taller. Nuestro presupuesto son 100 euros. Directamente le contesté desde los cuatro meses, no vivo en Pinoso, que es lo único que está próximo a Murcia, porque dije, bueno... No, luego de ahí, por toda la familia, he ido un recorrido de la zona de calzado, porque había una parte de la familia que se dedicaba al tema de fabricantes de calzado, y de ahí Alicante, y a los 19 para acá. Y ahí tenemos, bueno, estamos en Pinoso. En esos primeros años, Antonio, bueno, que te bautizan en la parroquia de San Pascual Bailón, que me gusta mucho, porque ahí hay ciertos síntomas, y tiene un tío en una discoteca, ¿verdad? En Alicante. En Alicante. Esto es bastante importante. Pensad que estamos, ponemos ya en los años 60, cerca de Alicante. ¿Tú a qué edad vas a vivir en Alicante? Alicante a los 9 años. A los 9 años. Con 9 años está en Alicante, es ese Alicante que está en contacto directo con Ibiza, la Ibiza de los 60. Ahí hay un flujo de información, de cultura, que está llegando del extranjero directamente a la zona de Alicante. No solo Ibiza, cuidado, que también cierta parte de Alicante era una gran residencia de gente del País Vasco. ¿De gente del País Vasco? Sí, había como dos colonias del País Vasco, por temas políticos. Se vincularon allí y era la gente que viajaba bastante a la zona de Alicante. Bueno, entonces... Muchas referencias en el puerto de mar, que a fin de cuentas siempre lo queramos o no abre muchas puertas. Nada de la propia gente. Bueno, entonces en esos años 60 es el mismo contexto en realidad en el que se forja un Francis Montesinos. Montesinos en Valencia, más o menos por los mismos años, y Montesinos recibe toda esa influencia exótica, llamémosla, internacional, de esos gibis que iban a Ibiza, todo ese mundo que era ajeno a la realidad cultural española, que no tenía visibilidad en medios y sin embargo allí era una realidad tangible que tuvo una gran influencia y de ahí que se gesta esa primera modernidad española en la zona de Levante, también por supuesto en Barcelona. Pero, curiosamente, bueno, podemos decir desde el presente que Alicante era mucho más moderno de lo que podía ser Madrid en aquella época. Y allí tienes un primer contacto con la tienda. En aquel momento empezaban a abrir boutiques de corte anglosas, trayendo las modas urbanas inglesas, que empezaban a ser un poco la punta de lanza del cambio en la moda internacional, con ropa muy fresca, con diseños muy distintos a lo habitual en las pacharelas. Y esa tienda era Snob, ¿no? Y ahí es donde tú te enamoras del escaparate, básicamente. Bueno, de la tienda en sí. De la tienda era una cosa muy… la ropa era muy bonita, pero vamos, la debieron montar. Ay, no me acuerdo ahora del nombre de él. Me acuerdo de su novia que se llama Esperanza. Y estaba toda forrada de papel periódico, entera, encolado, donde me hacía mucha gracia y me pasaba la vida allí. Pero voy a contar lo que quiere contar él, porque se va a estar liando como un loco. Entonces, yo era… Bueno, mira, papel de periódico, por ejemplo, ayer que estaba él haciendo una visita, le digo, joder, has contado un montón de cosas. Ni que nos hubiésemos casados también, hijo mío. Y rastreando esas pequeñas cosas. Ese papel de periódico no deja de ser la reutilización de un elemento cotidiano, que es lo que luego vas a hacer mucho. Y yo luego eso lo trasladé al bar, haciendo con papeles cosas en las paredes. Claro. Al cabo de cuarenta años, claro. Pues ahí con sus, que serían, quince añitos o lo que fuera, empiezas ya… Además, acaba trabajando de modelo, entre comillas, para la gente de la tienda, un poco para probarse la ropa que llegaba. ¿No? No, a ver. Yo era muy delgadito. Y entonces ellos traían los levis americanos. Entonces no sabían tallarlos a la equivalencia en España. Yo tenía la 34 y entonces a partir de la mía hacían el tallaje. Cuando me iba a mí un pantalón bien de levis, a partir de ahí iban poniendo las tallas equivalentes aquí al tema de España. Y ellos a cambio me regalaban camisas y pantalones, a lo mejor por un pantalón al año o unas camisas. Porque Esperanza era una chica de Angola o del Congo, vamos, negra, negra. Pero era una modelo maravillosa, una cosa así, delgada, altísima, con un fachón que te mueres. Y entonces yo le caía muy bien y claro, era un monicaco, por allí todo el santo día. Yo me he pasado la vida allí dentro porque había una música estupenda y una ropa que me la probaba toda, claro. El caso es que sales de allí convertido en el personaje más estrafalado de la Nicália, ¿no? Eso, tanto como el mar no lo sé. No, pero bueno, ahí empezó también esa práctica social de la época de vestirse llamando a la atención, buscando destacarse de alguna manera. Yo no lo veo así, yo creo que ese concepto allí no estaba. Había muchísima gente que viajaba. Luego teníamos una cosa que era todos los pueblos de alrededor, como Elche y Elda, eran fabricantes de calzado. Allí se hacían ferias internacionales muy potentes. Luego visitaban todos esos países en cada feria. Con lo cual todo el entorno de amistades, más o menos, de mi edad, pues iban con sus padres a esos países y venían con una ropa de caerte muerto. O sea que realmente tampoco era muy extraño la forma de vestir. Porque estaba, bueno, estaba todo un poco sin estar allí en la propia ciudad, pero muy a mano por el tema de ser un sitio con mucho movimiento. ¿Y en qué momento dentro de esta historia haces esos primeros pantalones? Eso yo lo hago pues como con 16 años o así. Es decir, ya tenías ropa, tenías el conocimiento de ese contexto. Tenía un amigo que ahora es cura, creo, y a él se le daba muy bien. Él era precisamente de Murcia y nada, pues para ir a los autos de choque nosotros nos hacíamos toda la ropa, bueno, o comprábamos toda la ropa la que se nos daba. Y que cuente la anécdota de unas cortinas de mi madre que me encantaba por unos pantalones que le había visto a Mike Jagger. Y entonces la tela de la cortina era de tela alpujarreña, que es sopica para morirte, pero para morirte. Y como no sabíamos manejar una máquina de coser, pero lo cosimos a mano entero, un pantalón de campana para morir. Y bueno, divinos allá a bailar a los autos de choque. En pleno verano os aviso, que eran las fallas de Alicante que son en junio. Te quieres morir, pues yo así, vamos, me daba igual. Bueno, hay dos influencias claras, que son, por un lado la moda inglesa llega y por otro lado la música. La música y las portadas de los discos, que tampoco era una cosa tan accesible para todo el mundo, por mucho que sí, que venían maletas y tal, pero el hecho de tener esa discoteca y las revistas. Mi tío recibía, él era francés, entonces él recibía toda la información y todos los discos de Francia. Y entonces las propias revistas que llegaban, pues bueno, había todo lo que es música y lo que eran, bueno, pues algo de moda. Y ahí eran mis primeras influencias. Pero fundamentalmente, aparte de lo que veía en esas revistas, es que lo que más me gustaba era cómo vestían los grupos. Es cierto que es que tampoco me interesaba y no tuve en mi cabeza como profesión, o que pudiera ser una profesión. Bueno, en aquellos años, esto ya no pasaba, realmente me quedaba en el cara y mojado. No se te escucha, Antonio. Bueno, dice, está contando que en realidad él no tenía ninguna intención de ser diseñador en esos momentos. Le tiraban las artes plásticas, que ahora vamos a entrar al tema del dibujo. Pero él me tiraba, no existía como tal profesión. A ver, que yo os voy a contar la anécdota. Cuando a mí, creo que fue ya Pedro Morago, que debe ser como un poquito, no, ya como en el 76, más o menos. Me dice que un vendedor de Pedro Morago, me dice que por qué no hacía tal como yo vestía y vestía mi mujer. Y aprendimos que tenía que desarrollar una carpeta de dibujo, más que me gustaba. Y entonces, y él me ayudaba para presentar. De verdad, muchacho, no hay, ahora. Uy, qué cosa más rarísima esta. Prefiero quedarme aquí afónico. Qué situación más mala. Ay, ya me he quedado por ahí. Él, vale, a la carpeta. Voy a un par de fábricas que me envían ellos. Y lo primero que me dicen, enseñan la carpeta preciosa. Y me dicen, pero bueno, ¿tú sabes patronar? Digo, yo no. Dice, ¿sabes coser? Digo, no. Dice, entonces, ¿para qué hacer esto? Digo, es que lo único que sé hacer es esto. O sea, como profesión no existía. Era una cosa bastante, no te digo que en Barcelona no existiera, o no te digo, en París, desde luego que sí, pero aquí no era una profesión. Y de hecho, nadie sale contratado por ninguna empresa de los que conocemos, tanto Franciraz de la propia marca, como si hablamos anteriores. Todos son casi su propia marca. Y si posteriores, pues creo que si hablamos de Manuel, siempre eran su propia marca los fabricantes de ellos. O sea, como tal, a pesar de que es muy reiterativo el que yo diga que es que la industria textil y los diseñadores en España no se han conseguido casar, cada vez están más divorciados y cada vez será más difícil, por también el propio sistema actual. O sea, toda la educación o todo lo que a veces hemos mal copiado, podríamos haber copiado el sistema italiano que siempre ha funcionado y ha sido el ejemplo en general para todo el mundo, no solamente para los diseñadores italianos, sino para todo lo que ha sido la industria y la moda mundial. Continúa. Continúa. Pero no, es importante, porque estamos al final dibujando ese contexto en el que realmente no existían los diseñadores, tampoco existía la oferta de esa moda que a ti te gustaba, que es la que visten los artistas del mundo del pop, del rock, etc. Eso no era moda todavía en un sentido oficial, digamos. Entonces, cuando piensas en ser modista en esos años, piensas en hacer vestidos para señoras para las noches o, en su caso, en hacer desastre de una manera más técnica. Pero no existe esa oferta, ¿no? No existen todos estos diseñadores. Lo que hacen es construir realmente esa oferta. De ahí se va a entender muy bien que él acabe trabajando para los artistas de la escena musical y que a su vez estemos viendo en la exposición de hoy piezas para esos artistas de la escena musical que son las que podrían llevar nuestros artistas del pop actual, ¿no? Porque hay ese desarrollo de una forma, de un estilismo que no tiene nada que ver con lo que se estaba planteando en la moda tradicional y que construís entre, en España, entre los pocos diseñadores que tuvieron también los arrestos o, bueno, gente que venía de formaciones muy autodidactas en la mayoría de los casos, casi todos, algunos que salían de la arquitectura o de otro tipo de formación. Jesús del Pozo venía de las Bellas Artes, por ejemplo. Y lo que tienen es el valor de plantear esa moda que no existía en España, que había un mercado en realidad en ciernes porque la gente sí existía. Y ahora vamos a llegar a ese mercado porque de los coches de choque con tus pantalones picajosos saltas a la discoteca ya, ¿no? Sí. Y en las discotecas ya no la discoteca de tu tío que sería más una sala de baile tradicional. Ay, es que era muy pequeño. No, y que además sería otro. Y era por la mañana cuando me llevaban a hacer las pruebas de los discos y había, bueno, yo me pasaba el rato probando los discos y tenía jaulas porque había gogos. Y entonces, y estaba a nivel del mar, o sea, eso es el mar, aquí terminaba la discoteca. Entonces, en verano salían todas unas puertas de cristal terminando. Ahora es un parking, lo vi el otro día, era un mes y medio. Y porque está prohibido, claro, tener locales a ese nivel de... Esta es la albufereta en Alicante. Y a mí me encantaba primero oír la música y luego bailar porque me gustaba mucho bailar. ¿Quién me diría a mí ahora que no puedo ni subir la escalera? Ay, qué pena. San Pascual bailó. Bueno, el mundo de las discotecas que también tiene origen en el mismo contexto, ¿no? Estamos en Benidorm, que empieza a desarrollarse. La primera macro discoteca de España, que es Penélope. No, la mayor de todas era, se llamaba Cap 3000. Cap 3000, bueno. Que se inaugura, que en lo del platillo volante gigantesco, que lo inaugura, estuve en la fiesta de inauguración, que lo hacía toda la vida, que era James Brown, Sweet y Little Richard. Cáete muerto. Ah, no, espérate, y otros, Slate. Slate también. Sí, los trajeron todos, vamos, en una misma noche. Pues, recuerdo el helicóptero que dejó caer en todo el escenario a James Brown. Claro, imagina, ¿eso qué año puede ser? Eso yo no me había casado, con lo cual debe ser como 74, un año antes aproximadamente. El entorno cultural que había en Madrid en el año 74. Nada. Nada que ver, ¿no? Entonces, bueno, en aquellos años, luego también, él sigue la vocación que tiene es pictórica, intenta ser artista, pintor, concretamente. Por el medio te casas, ¿no? En el año 75, tienes a Iván y acabas yéndote a Granada a vivir. No, previo a eso, la familia me obliga a que... Me ponga a trabajar. Ah, claro, no te comprenderás, de algo había que vivir. Estaban hartos ya de nosotros. Y entonces, mi tía era una muy buena clienta del padre de Juan Vidal, el diseñador que conocemos ahora, ¿no? Pues, el padre de Juan Vidal tenía unas cuatro tiendas que se llamaban Vidal Hermanos, entre todos los hermanos de Juan. Y entonces, le dijo a mi tía que si... que el que tal se me daba hacer escaparates. Y mi tía, una fresca con una rosa, le dijo... ¡Uy! Tiene una mano, tiene una mano. Toda la vida haciendo escaparates en casa. Y entonces, allá que me hacen una prueba. Y yo estaba yo entre la espada y la pared. Como la ropa no me gustaba ni de más, entonces empecé, como era también sastrería, entonces, nada, pues con hilos de nylon, yo no sé qué hice allí, que todo parecía que volaba. Vamos, ropa no veías, pero el escaparate quedaba estupendo. O por lo menos extraño. Y nada, me contrataron. Y a los dos meses, por la forma de vestir yo, porque allí la gente era un poquito más comedida, la gente que compraba en esa tienda, directamente el padre de Juan, o sea, Juanito, porque es como yo le llamo, le he llamado siempre en paz descanse, me montó una tienda. Dijo, este aquí, con la pinta que lleva rarito. Y entonces montó una tienda de Tejato. Es la primera vez que yo salgo de España, que me llevo a Milán, me llevo a París, aquí a Madrid, para ver todo lo que era el mercado del gym, que en aquel momento estaba absolutamente en aumento, que eran esas tiendas que parecía que era una cabaña del oeste, pues más o menos eso. Y entonces le pusimos Bowie a la tienda, y ese era el primer, primer, primer desfile, que yo se lo organizo con esa ropa, con la ropa de la propia tienda. ¿Y en la propia tienda el desfile? No, en una discoteca. En una discoteca, ya. Una discoteca de verano. Primer desfile, primera discoteca. A partir de aquí, hasta el año 84, todo van a ser desfiles en discotecas. Pero nos trajimos, cuidado, de Almería, dos carretas, y no sé la de caballos, del far west ese de Almería. Entonces, antes de hacer el desfile de la discoteca, todas las modelos se pasearon por todo Elda, como si fueran los moros y cristianos, subidas las carretas. Oye, qué bueno eso. A mí me va contando cosas que, de verdad, casi me va preguntando. Y mira que no hemos hablado, vamos. Bueno, entonces, sí que después de esa experiencia, sí que te acabas yendo a Granada a estudiar, te metes en la Escuela de Bellas Artes, ¿no? Artes y oficios. Artes y oficios. Sí, porque ahora hay bellas artes, antes no había. Grabado, cerámica y tapices. Bueno, algún ejemplo tenemos por ahí en la exposición. De grabados tenemos. Y de Granada sí tienes también oportunidad de organizar una tienda y montar la primera colección. Ahí es la primera vez que me pasa por la cabeza el tema de la tienda. Ahí sí que... ¿Cómo te llega esta oportunidad en Granada? Pues me llega porque yo compraba... Había en Alicante, había un sitio que es... Esperaros, que me tengo que acordar. También era de unos franceses que eran amigos de mi tío. Estos se dedicaban a comprar en Estados Unidos. Sabéis que en Alcoy, en un pueblecito que hay al lado de Alcoy, se dedican a hacer borra. O sea, es como las mantas esas para el ejército, que es todo como de ropa vieja y demás. Entonces, bueno, compraban muchos containers gigantescos en Estados Unidos de ropa para deshacerla, romperla, pasarla por esas máquinas y demás. Y este hombre lo que hizo fue poner una tienda de segunda mano, de todo lo que eran las camisas hawaianas. Bueno, había piezas de volverte loco. Y empezó a comprar muchísima gente que venía de Ibiza, que tenían tiendas en Ibiza y compraban la ropa, la vendían allí como si fuese de pura tendencia. Entonces, pues este hombre, claro, lo que hacía, hacer una selección tremenda de todo lo que se podía aprovechar en vez de romper para hacer la borra. Pues yo ahí empecé a comprar para mí, pero luego vi que aquello era un negocio tremendo. Y con las mismas, cuando me voy a Granada, directamente yo me llevaba muchísima ropa. Ay, me encantaría acordarme de cómo se llamaba esa tienda, pero no me acuerdo. Y se la vendía a mis amigos. Y entonces, vamos, vivía yo de lujo. Pero es que lo que llevara era todo muy bonito, la verdad. Luego empecé a vender esa misma ropa a Marbella, a Torremolinos, incluido Sitges. Al dueño, que en ese momento estaban Vicente y el dueño de Seixion, que eran pareja en aquellos años, que la tienda se llamaba Tarzán. Y sí, vendían cosas de segunda mano, incluido cosas de decoración y cosas nuevas. Y bueno, luego ya montaron la primera tienda, que se llamaba Dien, en Ibiza. Y ahí ya estoy yo en Madrid y empiezan ellos a comprarme, que es la anécdota de las botas y toda esa historia. Que luego aquello se llamó Pinfly y lo llevaba una francesa que era un poquito tremenda. O sea, tú luego seguiste manteniendo contactos comerciales. La relación con ellos, después de Granada, fueron, a lo mejor es que después de Granada, solamente pasaron un par de años. ¿Me entienden? Entonces, es cuando yo creo que hago la primera. Porque en Granada yo hago solamente la colección de punto. Todo lo más que teníamos era de Tridifusion, de Fastaff y de Francis, algunas cosas. Y todo lo de punto ya es la primera colección que yo hago de punto. A excepción de aquella cosa del escaparatismo que hacía en Elda, que me pidieron, que era una tienda de novias. Entonces, se les ocurrió, para que no fuesen las cosas tan temporales, pues hacer también una colección como de fiesta. Que quizá por eso yo le tengo tanta manía a lo de la fiesta y a lo de novias. Entonces, para mantener también como dos temporadas, lo del verano de las bodas y lo de navidades y todo ese lío para las fiestas. Y la verdad que luego me acordaré toda la vida que me llegaron estando yo en Granada 10.000 pesetas de lo bien que se habían vendido los vestidos. Me quedé así. Y yo le digo, vamos, eran horrorosos. Lo digo yo. Uf, cosa más fea. Acaba de mencionar, no conoceréis las referencias, a lo mejor, en su tienda comercializaba, tú seleccionabas las compras. Sí, 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 yo hacía las compras. Y ha mencionado las tres marcas que salvas de los años 70 en España, antes de las que hoy conocemos. O sea, ya a finales del... Pensad que en el 74 empieza Jesús del Pozo, a lo mejor. Francis está desde el 72. Pero yo ya me vestía, antes de esa tienda yo ya me vestía en Francis una vez al año. Te vestías en Francis una vez al año. Sí, porque tenía cosas de Montana, que lo traía él para su tienda. Entonces yo compraba cosas de Montana y algunos pantalones, algunos suéteres de Francia. Y muchas cosas de tridifusión. La tridifusión sí conocía yo a Marisol y a Sol Monge, que eran los propietarios. Entonces me recordaré toda la vida a esas cazadoras, esas maravillosas. Sí, son dos marcas para recuperar un poco para la memoria histórica de la moda española, que son Tridifusión, que diseñaba Sol Monge, y Falstaff, que la diseñaba Daniel Carbocci, que es un italiano afincado en España. En Barcelona, sí. En Barcelona. Bueno, primero en Ibiza. Primero en Ibiza estaba. Pasó por Ibiza. Pasó por Ibiza y luego, como muchos, porque también eso... Nacho Ruiz lo mismo. Ibiza fue un poco el banco de pruebas en esta época. ¿Tú no llegaste a comerciar en Ibiza? No. Vender todo lo del mundo. Bueno, bueno, en la tienda no. Pero no tener tienda nunca. A mí nunca me ha tirado mucho el tema de Ibiza. Bueno, vamos a seguir. Me gusta el ambiente de la gente, pero no me mata. Te sales de Granada, vuelves a Alicante y en Alicante reinicias un poco la profesión. Bueno, en Alicante me van a cortar una pierna porque tuve un accidente con la moto. ¿Cómo, cómo? Un año y medio con la pierna por arriba. El accidente de moto que tuve con la moto de trial y entonces fue como un año y dos meses sin poderte mover. Y luego ya siguen piezas a hacer moda. Directamente, ¿no? A diseñar colecciones. Hay otra carpeta, la carpeta que hay abajo expuesta. Esa es la primera, primera. Que ha aparecido que no sabía ni que existía. En la vitrina que hay en la cúpula de esta planta de la exposición tenéis una carpeta que, bueno, desgraciadamente… Está cerrada. Está cerrada porque no se puede ver, pero bueno, es una carpeta que la veis muy artesanal con un cartón reciclado también. Y dentro tiene toda una serie de dibujos que son la primera colección que él llevó a fábricas. No era una colección para producir, sino que ya en este contexto, que son unos añitos después, ya te recibían en fábrica sabiendo lo que era un diseñador. Y ahí va con los dibujitos y ya en fábrica entendía que yo… De ahí sale la primera de ellas. Yo creo que es… Es que me hago un poco de lío. O Polo de Limón en Barcelona, en Hospitalet, es que ahí me hago un poco de… Y luego me contrató el fabricante en Valencia que fabricaba Fiorucci para España. Entonces yo creía que me iban a coger como diseñador, pero los diseños venían de Italia. Y entonces ese señor lo que me contrató fue la propia marca que yo no la podía registrar como Antonio Alvarado porque había una marca de camisas en España que se llamaba Antonio Balado. Y por sonoridad no la pude registrar. Entonces, como yo tengo una familia tan estupenda, a mí mi madre o mi abuela, ya no recuerdo quién, me bautizó por la iglesia, José Antonio. Y fue mi padre por otro sitio y Antonio. O sea, digo, pues nada, J. Alvarado, y así se llamaba la primera etiqueta. J. Alvarado. J. Alvarado. Esa es tu primera firma, tuya. Personal, sí. Pero ahí ya habíamos hecho, si no me equivoco, sí, me estoy acordando ahora. Lo primero que hacemos es, primera firma personal, pero que está producida y fabricada y bajo el soporte de ventas y de todo, del fabricante de Fiorucci en Valencia. Y de ahí, que eso duró tres temporadas apenas, porque luego algo pasó también en unas pequeñas crisis de estas, que esa tienda que tenían además en una calle muy, muy estupenda en Valencia, se cerró y fue cuando voy a parar a Barcelona y se hace la marca Polo de Limón. Que Polo de Limón se presenta en Moda del Mediterráneo, que es el antecedente directo de luego las pasarelas Gaudí y Cibeles, o sea, la primera pasarela importante de Bretaporter que se organiza en España y que estaban todos un poco los pioneros de la época. Un inciso, para recordar una cosa que me dijiste una vez, muy interesante, así que estamos dando contexto, una vez me contaste que Fiorucci tenían tres sociólogos en plantilla. Sí. ¿No? Un poco para que… porque esto es muy importante entender también ese cambio de… Pero no en España, en Italia. Bueno, sí. Cuidado, porque luego eso lo conocí directamente en Milán. Sería muy fuerte. Pero bueno, un poco eso es muy significativo del cambio que se está produciendo en la moda. Nunca una casa de alta costura iba a tener un sociólogo en plantilla. ¿Para qué? O sea, la alta costura tiene sus cánones, su cambio… Yo creo que allí la lectura es diferente. No era por el tema del departamento de diseño. Era por el tema de… Acordaros que Fiorucci lo que hacía era transmitir absolutamente cualquier tendencia por minoritaria que sea para un público muy joven. Muy, muy joven. Y era la primera marca que sabemos de complementos de la libretita, del bolsito, del otro, del otro, a precios más o menos accesibles para ese sector de público. Yo creo que esos sociólogos estaban ahí porque son los que marcaban esas pautas. Claro. O sea, que realmente, y me parece además, muy bien pensado, indudablemente. No, pero es una práctica que se ha vuelto normal. Ya, ahora. El controlado que se llaman ahora los estudios de mercado, estas cosas, etc. Pero bueno, y entonces, a raíz de eso ya sí que llegan los primeros desfiles, ya con colección, que son en el Q de Ibiza. El primero en Barraca. El primero es el de Barraca en Valencia. Estamos hablando… Barraca es… No, pero espérate, no. A ver, te estás liando. Ahí estamos. Con Polo de Limón se hace, Moda, el Mediterráneo y luego el Fimi, el Fimi en Valencia. Lo del Fimi, a mí ya Mariluz Miranda me hace una entrevista para, ¿cómo se llamaba aquella…? A veces con el tema de las revistas, una revista como medio política, medio de moda, medio de actualidad, que no me recordaré, pero ahora mismo no me acuerdo. Y ya veo que yo salgo en publicaciones de Madrid y eso me abrió un poquito los ojos. Pasa esa época de Polo de Limón y yo continúo con la propia marca J. Alvarado. Y estábamos vendiendo ya en varias tiendas, por la zona aquella, algo aquí en Madrid, la calle Almirante. Entonces, preparo una colección, el tema del New Romantic y toda esa historia, y la presento en Barraca. Me proponen hacer, o sea, que hicieran un desfile, no se habían hecho desfiles y demás. Y entonces, esa misma colección que se presenta en Barraca, que es cuando descubro a Celia Forner, la modelo, en la misma playa a las cuatro de la tarde. Esto empezaba a las ocho de la noche. Tanto vino ella como su prima, porque eran menores de edad, tenían quince años y venían acompañados del padre. Cuando el padre vio lo que se les ponía encima, les da el ataque. Y de ahí, según terminó aquello, a las dos semanas o así, me proponen, del Cú de Ibiza, se iba a hacer la Noche Rosa, que era la presentación del disco de la Biangos de... ya no me acuerdo cómo se llama. ¿De Grace Jones? De Grace Jones. Vale, pues entonces nosotros lo hicimos de teloneros de la actuación de Grace Jones de la presentación del disco de la Biangos. Y esa fue la primera vez de Ibiza. Y ahí empieza la historia. Barraca es una de las discotecas en las que se origina la Ruta del Bacalao. Eso empieza... No, es que la Ruta del Bacalao yo ya no vivía allí, es mucho posterior. Eso es mucho después, pero bueno. Allí habían actuaciones buenísimas, tipo lo de aquí de Rocola, más o menos, pero claro, aquello era un espacio abierto. Barraca no era una discoteca cerrada, era como un patio gigantesco y hay un pedacito que estaba cerrado. Entonces, como estaba ahí en mitad del campo, yo no he pasado por ahí hace muchísimos años, pero no sé si han edificado, a lo mejor lo han tapado, pero aquello era un patio. Bueno, en este momento estamos en el año 1980, se va a acabar la primera parte de la trayectoria. Ya tienes distribución nacional, ya estás comercializando en distintos puntos en España. Y ya estábamos casi instalados en Madrid. Y ya teníais un pie, pues eso, 79, ya estamos casi instalados en Madrid, porque era como de las zonas donde más vendíamos. Claro, el mercado madrile ya empieza a activarse, son esos años en los que se gesta la movida, empiezan a abrir también las primeras boutiques que trabajan en moda española, los Enrique P, la de Zaccañini, Berlín, Ararat, luego la de André El Mellado, AA también, que estaba en la parte de arriba. Es este fenómeno que quizá en Madrid empieza Jesús del Pozo, que es también el primero que abre allí su boutique, y bueno, empieza a gestarse esta cosa que ya resuena, me imagino, por Levante y tal. Y un poco, bueno, pues buscando esa ampliación de mercado, es cuando llega Antonio con todo su taller a Madrid en 1981. Y abrimos la tienda en Justiniano, en la calle Justiniano, que tenéis alguna foto por ahí de ese primer taller. Y a partir de aquí ya sí empieza la trayectoria madrileña, que es la que contamos en la exposición. Lo digo, no sé cómo vamos de tiempo, un poco improvisando, pero aquí se podría acabar la charla. Y ya el resto lo seguís viendo en la exposición. Pero bueno, vamos a seguir. Atiendo por las noches llamadas de teléfono, os aviso. ¿A quién? Que atiendo por si os queda duda, le estoy bromeando. De las doce recibo llamadas de teléfono, por si os queda alguna duda de algo. No, o sea, hay mucho, yo también, es cierto, Juan, todo el rato me dice, ¡ay, esto no me lo habías contado, esto no sé qué, es que no me puedo acordar de toda mi vida! Y entonces muchas veces se abre como una puertita y entonces ya enfilo y voy recordando. Todo esto lo debería de grabar, porque también él me ha servido de mucha ayuda, porque yo tenía muy mal escrito. Eso con mi jefa de prensa anda por ahí, pero yo decía, que hemos salido no sé de dónde, que vamos a presentar la colegio. Y pues la fecha que yo decía era la mía, pero a lo mejor la mía no era bien, no estaba bien. Y él ha puesto todo eso en orden, con lo cual, el que ahora se compra el libro, el currículum, ese es real, no hay ninguna mentira, incluido ni miedad. Hasta esta exposición, su primera colección en Rocola se había presentado en el 81, pero esto figura así en las carpetas de colección de Antonio, que tiene la biografía. Sí, pero es que no me enteré hasta que no apareció el cartel de Rocola. Cuando ya apareció el cartel de Rocola, ya dije, ¡uy, aquí por el 83 y esto no puede ser! Bueno, y porque Rocola, entre otras cosas, abrió en el 82, te diré, era un poco complicado. Bueno, el caso es que llega en el 81, abre esa tienda en Justiniano, él sigue comercializando el pret-a-porter que está haciendo desde la etapa valenciana o alicantina y entra también en el mundo a medida. Empezamos a trabajar a medida y se produce ese encuentro afortunado. Eso fue aquí en Madrid. En la propia inauguración de la tienda de Justiniano, conoce a Miguel Ángel Arenas, Capi, el productor que conoceréis, el descubridor de Alejandro Sanz, el impulsor de Meccano. De los Pecos. De los Pecos, bueno, este gran personaje de la cultura pop española. Se conocen y charlando dicen, ¡oye, pues tal, yo tengo unos chicos que están empezando! Bueno, se enteran de que los Meccano que iban a lanzar su primer disco se habían comprado motu propio la ropa en Ararat y habían comprado piezas de este señor, que era el nuevo romántico de la escena de la moda española en aquel momento. Sabéis que el neoromanticismo fue lo que triunfó en esos primeros 80 de manera escandalosa. Y entonces dicen, ¡onda, pues si tú ya te han comprado la ropa, pues ¿por qué no le haces la ropa ya a ellos que vamos a lanzar? Yo te lo presento. Y a partir de ese momento, pues empieza ese contacto directo con Meccano, que dura dos años, ¿no? Y detrás de Meccano, ya toda la patulea, ya Beltino Casal, Alaska, ya inmediatamente en el año 83. Bueno, damos ese salto rápido, digamos que ese 81-82 es ese trabajo, digamos, de contacto. Tú te sumergerás también en la noche madrileña, me imagino, a saco, esto también es una parte importante. Que la dejamos para otra charla, pero allí es donde se gestan las cosas al final. O sea, ¿no? Y coña esa parte, igual que hoy por hoy se sigue diciendo que en las barras de los bares se llegan a los grandes acuerdos, pues la noche madrileña de los años 80. Que no era tan noche, cuidado, que todo el mundo está con esa historia y no era tan noche. Aviso que nosotros salíamos todo el mundo a las 7 de la tarde, más o menos nosotros un poquito más tarde, porque cerrábamos el taller a las 6, o sea, 7. Y a las 2 y media, no digo todos los días, pero a las 2 y media estábamos ahí. Nosotros y otras tanta gente que yo conozco, el sufrido Martín Méguez estaba de profesor, había muchísima gente que trabajábamos. Y es que a las 2 de la mañana estabas en casa. Ahora, como eras joven, salías todos los días, eso también. Esto es interesante. Hay una frase de Paco Umbral, que en aquel momento sabéis que escribía aquella crónica de lo que pasaba en Madrid todos los días. Y en el año 83, cuando Antonio presenta Baja Costura en Rocola, pues debió de asistir, debió de andar por allí. No, es que vieron el desfile en unas jornadas que se hicieron en el escorial de la universidad, las jornadas de verano. Pero bueno, el caso es que él se hace eco y dice, el furor ético ha llegado a los trapos. Es una frase que tiene cierta profundidad. Es decir, este señor no estaba planteando solo ropa y elegancia y belleza, sino que de repente venía un diseñador que estaba planteando toda una serie de contenidos, una serie de mensajes y de juicios que no correspondían entonces a lo que parecía que la moda tenía que hacer. Ese furor ético. Y luego Paco Umbral, me acaba de recordar esto, lo que contabas, que decía, tiene un artículo también muy bueno de aquella época, en el que se pregunta qué hacen estos jóvenes modernos durante el día. Porque dice, yo estoy todo el día paseando por Madrid y los busco y nunca los encuentro. Y hasta que de repente a las siete de la tarde empiezan a florar en las terrazas. Pero es así. Y ahí, y luego ya se convierten en criaturas nocturnas y dice, pero qué harán durante el resto del día. Y decía que estabais todo el rato viendo vídeos. Eso es más, es posterior. Eso es como en el 84, 85, que es cuando empiezan, que aquí no habían, cuidado. Claro, entonces cuando empieza la gente que viaja a traerlos, entre ellos Tino, que venía acá. Vamos, que se llevaba un vídeo para grabar en el hotel y lo tenía, si estaba una semana, se venía cargado con cintas hasta que yo os digo, basta. Pero el vídeo es muy importante, introduce un cambio realmente en la, esto lo analiza Umbral en este artículo, en la percepción del propio tiempo. Es decir, por primera vez en tu casa puedes detener. Sí, sí, sí. Entonces esta generación son los primeros que se aprenden de memoria escenas de películas porque puedes ver y volver a ver. Y de ahí también la influencia del cine se hace más accesible. O sea, porque no es que vas al cine y ves una película, sino que la tienes en casa. Bueno, y los vídeos musicales. Y los vídeos musicales. Yo hablo más de vídeos musicales que hay el cine. Era más el vídeo musical. Pero bueno, entonces todo eso, ya os digo, año 83 se organizan esos primeros desfiles. Ya habías hecho primer desfile de moda en Barraca, será el primer desfile de moda también en Rocola. En el 83 de febrero era Baja Costura y en septiembre Costura de España. Antes de eso había hecho colaboraciones en cosas de Rocola. Antes de eso ya estaba, bueno, o sea, en McNamara también era uno de los adeptos a Antonio. Y otra cosa de Jorge Berlanga, como obras de teatro, uno era lo de Fabio, o sea, era Pitita presente. Y había otra cosa que era como el hundimiento del Titanic, que es el de Jorge Berlanga. Claro, que se hacían, bueno, al fin, sabéis que Rocola había una miscelánea de espectáculos muy loca. Y entre ellos se coló esta Baja Costura, que fue un desfile que realmente rompió cánones. Ya digo que llegó incluso a Paco Umbral, un hombre un poco distanciado de todos estos mundos. Y allí, pues, yo creo que ya Alaska se te hizo fango. Se hacía eco en la prensa de una manera bastante, bastante bestia. Yo ahora mismo no recuerdo quién llevaría allí el tema de comunicación, o a lo mejor nadie. Pero yo recuerdo hasta periódicos muy reaccionarios, muy reaccionarios, donde trabajaba Ana Gabin. Y recuerdo cuando la primera actuación de Pedro y Fabio, con el guatiné ese de Colorines, que Pedro llevaba aquí como una bola del mundo, todo eso para esa foto, recuerdo que me dijo, dice Antonio, es que la foto aparece Pedro con lo del pendiente. Dice, ¿qué te parece si se lo borramos con un rotulador el fotógrafo? Digo, haced lo que queráis. Era la única manera de publicar algunas fotos, con lo cual, sin embargo, hacían eco de las cosas que pasaban allí. Sí, bueno, ese momento también extraño. Sí, bueno. Ahí es justo también, a Antonio le pilla también el momento de oficialización de la movida, ¿no? Esta cosa que se critica mucho ahora desde el presente, que es la institucionalización de un movimiento supuestamente, pues bueno, muy espontáneo, muy fresco, muy fuera de... Pero bueno, al final, yo es lo que digo siempre, si los artistas tienen que comer, también hay que organizarse. Y es cierto que sí que hubo un ejercicio de apropiación por parte de los políticos de lo que estaba sucediendo en la calle madrileña. Los medios también se hacen... Yo no creo que se apropiara. Bueno, apropiación no. No, hombre, es que no había más opciones, es que estaba pasando y la repercusión a nivel mundial en medios era bestia. O sea, aquí se empieza a hacer eco de eso cuando empiezan las publicaciones del esterp, cuando empiezan a venir todas en el bleach, en el face, en el ID. O sea, es que me enviaban los mejores fotógrafos del mundo a hacer reportajes aquí. O sea, primero fue en el exterior y automáticamente lo tuvieron que reflejar los de aquí, porque no quedaba otro remedio. No, y sigue siendo un poco así. Sí, o sea, el interés, por ejemplo, yo siempre se lo digo, Antonio, el interés académico por la movida ahora mismo se encuentra básicamente en Estados Unidos. Es donde miran el proceso transicional como una cosa pues ejemplar o cuando menos una cosa curiosa, un fenómeno cultural excepcional dentro del panorama internacional. Y no hay tampoco este juicio, este juicio un poco resentido contra aquel ambiente de la movida que parece que siempre se estaba de fiesta o lo que fuera. Pero que al fin y al cabo sí se estaban produciendo una serie de fenómenos muy interesantes y sobre todo no paraban de hacer cosas. Porque eso es, y una cosa que hemos hablado mucho él y yo y que se ha perdido absolutamente es el hacer por hacer. El ponerse a crear, a colaborar unos con otros de manera desinteresada sin perseguir unos objetivos materiales claros. Seguramente el que más, el que menos perseguía la fama que promete el arte y este tipo de cosas, pero sí que había unas ganas de trabajar. El reconocimiento de su trabajo más que la fama. Bueno, el reconocimiento, sí. Pero bueno, y el caso es que tú en esas colecciones de Rocola vas perfilando un lenguaje que quizás se... Pero si eso lo veis vosotros, yo no he sido muy consciente de eso. Bueno, pero retrospectivamente, bueno. Sí, ¿no? La retrospectiva se ve ahí. Pero sí es cierto que son colecciones donde tienes trabajas, que ya les he explicado en la colección mucho, el material no reciclado, sino el utilizar materiales sin prejuicios. Es decir, pensad que en la moda en este momento todavía existe mucha alta postura, mucha modista y se sigue apreciando la parte suntuosa de la moda, es decir, el material rico. No, bueno, eso lo estaban apreciando en las antiguas, muy antiguas, muy antiguas. Bueno, pero tú de todas formas te apartas radicalmente. ¿Por qué te crees que se llama baja postura? Precisamente por eso, porque es que lo que se presentaba en París, en la alta costura, es que daba vergüenza. Os lo juro que daba vergüenza en los años 75, 76, 80, que aquello no había por dónde pillarlo. Además, eran desfiles que ya no había el público para comprarlo, porque había cambiado todo mucho y no podían vivir con las dos clientes. Aquello estaba hundido absolutamente y tú veías al pobre Salogán, depoperado ahí, que era como ya una momia, saliendo al final el pobre hombre, cuando no tenía necesidad de todo eso, era la propia industria a la que les exigía hacer un desfile de alta costura, porque la repercusión en medios era mil veces más económico que poner todo lo que significa paraguas y Salogán, perfume y Salogán, todas las líneas, tanto de belleza, perfumería, complementos. O sea, elemento por elemento, publicitarlo es mil veces más caro que hacer un desfile de alta costura, pero la alta costura en ese momento, si la alta costura no se vuelve a retomar, más o menos en condiciones, y que yo recuerde, pues hasta que llega este, ya no me acuerdo cómo se llama, el inglés que entra allí en Givenchy, Macqueen, no, Macqueen entra después, Galeano, hasta ahí, la moda de alta costura, algún rarito había por ahí, a excepción, porque no lo presentaban como alta costura, a excepción de Alaya, pero no era alta costura, a excepción de Clomontana, a excepción de Mugler, o sea, porque los japoneses que estaban en París tampoco presentaban alta costura, cuidado, es que ahí hay un momento, y luego se vuelve a hacer otra cosa, que es de la alta costura potenciar la marca, sea para lo que sea, y hay solamente marcas que hacen alta costura, nada más, yo no sé nunca para quién, pero bueno. Claro, ya hablamos muy poco de influencias, que a ti no te gusta tampoco mucho eso, pero sí que Yves Salogán siempre es una influencia clara, y en aquel momento me imagino que por un lado de los franceses los Montana Mugler, y luego de los japoneses, Vivian Westwood, desde luego, Vivian Westwood es que estuvimos produciendo la misma empresa, yo a Vivian Westwood le conocí cuando estaba con McLaren, porque la empresa en Milano, como si fuera yo italiano, en Milán, que se llamaba, el productor, se llamaba Máximo Becci, hacía Vivian Westwood, Katherine Handner, ahora me tengo que acordar de esa japonesa que hacía esas mochilas como con unos pinchos que eran de goma, mi chico cosino y lo mío. Entonces, muchas veces, bueno, en dos ocasiones coincidimos, Vivian, Malcom y yo, allí en las historias de aquella. Pero la influencia es que a mí me gustó más con el tiempo, ese principio, principio, yo la veía de mucho trapo y de mucho recurso teatral, mucho recurso teatral, quizá porque estaba él, que para eso era que se las traía, se las pintaba sola, recuérdate luego ya las cosas que él hacía por sí solo, esas historias de las bow, bow, bow o algo así, que iban como peruanas, maravillosos, los vídeos siempre estaban muy bien hechos y la música me gustaba, pero a mí empezó a gustarme posteriormente. Y en este momento de principios de los ochenta, ya en las primeras colecciones estas de rocola y tal, ya empiezas a ponerte muy serio con la sastrería, con el tema de los patrones y el desarrollo muy continuado, de colección en colección. Es que a mí quizá no es una… a mí el tema del modelaje sobre el propio maniquí me crea incertidumbre, me da miedo. De hecho, quizá, porque no he realizado jamás, o lo he realizado pero no me he sentido satisfecho, en cosas de noche, cosas de novia, cosas así, porque hay que trabajar mucho sobre el propio maniquí modelar. Y yo me defiendo muy bien, pero partiendo de un patrón. Y lo otro, pues, ahí me he especializado mucho, he podido llegar a donde he llegado, pero en todo momento siempre la otra parte, viendo que para mí no ha sido satisfecho, y no sé si para el resto de gente o de los que lo han comprado, pues, investigado en la parte que me gustaba investigar, que se llama todo lo que es el tema de patronaje, sastrería, etcétera. Y luego también, por suerte, ten en cuenta que yo mi taller de la gente que había, que eran ocho, trabajando, tenía un sastre, un cortador que había sido sastre, una sastra y una especializada, una mujer especializada en mangas. Entonces, siempre he tenido mucho, mucho personal especializado en el tema de sastrería. En el 84 presentas, después de los dos... No para terminar nunca, Rey mío. No sé, a mí hasta que me digan... No, vale, vale. Como tienes historia todavía, lo voy a decir. Va a haber un continuará. Venga, venga. Sí, sí, sí. No sabía qué hora era. Año 84. Eterna costura, Sala Joy. En ese momento ya tienes una fama en el mundo de la moda, y es cuando Manuel Piña, que te había visto en Rocola, lleva a la plana mayor de lo que se estaba gestando en ese momento, que era el desfile de creadores, bueno, la Semana de la Moda Madrid. La Semana de la Moda Madrid. Y dicen, bueno, Manuel... Viene él con Pedro del Hierro, los dos. Con Pedro del Hierro. Y Epifanio Mayo, que era en ese momento el que abanderaba el proyecto, o el que había propuesto el proyecto de Sala, la Comunidad de Madrid, el proyecto de la Semana de la Moda. Vinieron los tres allí al desfile, me invitaron al día siguiente a cenar, y me hicieron una propuesta de si quería entrar dentro de lo que se iba a hacer, que era también como una asociación de creadores pequeñitos, que eran ellos dos y alguien más, que yo no recuerdo, porque yo sé con los que estuve reunido, y Manuel es que nos conocíamos bastante. Y nada, pues de ahí se gestó la dichosa Carpa de Colón la primera Semana de la Moda. Éramos solamente, quedábamos vivos dos, el resto se ha muerto. Es en 1985, por poneros un poco en contexto. Es el mismo año que se lanza, no por casualidad, el plan de promoción de la moda española. Y se organiza en Madrid ese primer desfile de creadores, en realidad se considera un poco más o menos el primer desfile de Cibeles, aunque no tenía ese nombre todavía. Y se organiza en una carpa de círculo, la de Teresa Raval, que estaba instalada en la plaza de Colón. Y allí desfiláis cinco, me parece, o seis. María Moreira, tú, Nacho, Domingo Córdoba, y bueno, muy poquitos. He estado por ahí, vamos, seis directamente. Y ya en ese desfile la lías un poco. Y ahí se lió, sí. Entonces empieza ya la fama de provocador, de un poco el enfán terrible de la moda española. Se lió de tal manera que me prohibieron la siguiente edición desfilar. Sí, la segunda edición no partió. Resultado, lo voy a contar porque tampoco es que hiciera nada malo. Estaba lloviendo a mares ese día. Entonces yo era el último y cerraba la pasarela. Siempre la condición mía en toda la comunidad de Madrid y en todos los desfiles es cerrar el último día porque de esa manera, si hacía algún, yo que sé, que cambiaba el escenario, cosas así como no tenía que venir nadie después, resultaba más fácil y no causaba ni nuestro picio a nadie. Ese era el motivo por el cual lo del último día. Entonces allí, al estar lloviendo, yo estaba esperando, teníamos toda la ropa y todo. Y estaba esperando unos zapatos que tenían que llegarme de Elche, que eran unos zapatos forrados con un príncipe de Gales y con una goma como de auto de choque, así, todo como redondo hecho en crepé. Y no me llegaban. Y que no me llegaban, no me llegaban y me iban llamando y estábamos en el despacho porque nos iban llamando. Que llegaban a Albacete, ya estábamos por Albacete. Y yo, se fueron Pepe, se fueron no sé qué. Total, que al final me fui yo con Elvira y llevábamos los trajes del final. Los trajes del final, como no me gusta hacer trajes de noche, eran telas y telas de seda que te mueres con un alambre pasado en un dobladillo. Por un lado, ya está. Y entonces, claro, aquello era mucho enredo. Y para que no nos vieran que llegábamos tarde, allá que voy yo y me meto por la parte trasera, en vez de por la puerta, que me iba a ver todo el mundo, por la parte trasera, levantando la lona del circo, se me manchó todo de barro. Y ya, cuando estamos allí, pues esto algo hay que resolver. ¿Cómo lo resolvimos? Enviando a alguien a comprar sangre de efectos especiales y tirándole sangre encima de las manchas de barro. Cuando salieron las chicas al final, que todas iban con unos slips de hombre, calzoncillo de hombre, pintados por Julio Juste, y todo eso envuelto por encima, pues, y con una canción de Michael Jackson. Con lo cual pensaron que yo estaba humillando a la mujer con el tema de la sangre y la regla. Mira qué cosa más lejana. Pues no me dejaron de afilar. En la siguiente edición. Y en la tercera, que era la del ferrocarril, pues en la del ferrocarril vinieron al estudio a ver la colección antes de que pudiéramos bajarla. Digo, tendrán morro. Pues sí. ¿Esa no fue la del himno de España también? No, esa es ya la primera de Cuca. La del himno de España, esa es la de Cuca. Esta es la que se ha perdido el vídeo, que es lo prohibido. Estamos hablando de lo prohibido. En fin. Bueno, que ya se gana esa fama de provocador bastante rápido. Luego haría una versión del himno de España. Bueno, me hicieron peor imposible. En realidad, la verdad es que era una versión bastante simpática para cerrar el desfile, pero bueno, en aquel entonces aún levantaba suspicacias este rollo. Y luego fue la portada de todos los periódicos. El himno de España, Cierra, Pasadena, Cibeles. Pero mientras tanto, estamos en ese año 85, ya vamos a acabar. Voy a acabar sentando de nada. Tres líneas que empiezas también en aquel momento, que es que él ya estaba colaborando con La Bola de Cristal y con Televisión Española, ya vistiendo Alaska. Tenéis por ahí el vídeo de aquel famoso de La Bruja Vería y estas cosas, estas canciones de Alaska, que va vestida con ese... La Bruja Truca es ella, no La Bruja Vería. Sí, bueno, pero que canta la canción de La Bruja Vería. Y bueno, con esos looks neorománticos, que luego Alaska ya va a ser cliente fidelísima durante todos los años 80, por lo menos, hasta principios de los 90. Y empiezas también en el año 85, te encarga Paloma... No, te encarga no, le encarga Paloma Chamorro Almodóvar, es el único corto que ha hecho para televisión, aquel tráiler para los amantes de lo prohibido, que es una joya digna de repescar, por cierto, que la podéis ver en cualquier plataforma que está por todos lados. Y es una película muy simpática, un cortometraje muy simpático, musical, donde Antonio aparece en créditos, esta vez sí, porque luego no suele aparecer en los créditos de Almodóvar, y allí haces vestuario, además se ven, lo tenéis también en los vídeos, muchas piezas, muchas de ellas en su mayoría sacadas de las colecciones, casi directamente en aquel momento. Y a partir de ahí empieza una colaboración interesantísima con Almodóvar, que va a dar como resultado, un poco esa estética que se forja en los últimos 80 del cine de Almodóvar, que es la estética que va a saltar a los Estados Unidos, donde triunfan mucho esos famosos pendientes de cafetera, con los que yo creo que vamos a poner fin a esta charla, lo dejamos para una segunda ocasión, hacer una continuación que vaya desde el 85 al 2010, si se presta la oportunidad. Y nada, muchas gracias a todos, y esperemos que, bueno, ahora vais a disfrutar la exposición para rellenar un poquito lo que os dejamos. ¿Pero no han visto la exposición? ¿Algún no sé? Bueno, por nuestra parte lo primero, dar las gracias, y siempre abrimos un turno de preguntas, por si alguien quiere ahondar todavía más en todo lo que han contado, que no ha sido poco, hay que decirlo. Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta, o ya damos por finalizado. Ha quedado todo clarísimo, por lo que veo. Bueno, pues ya está. Por nuestra parte, nada, muchas gracias por colaborar con nosotros en estas charlas. Les convocamos para el mes que viene, el 11 de febrero, y continuaremos con los sábados de los amigos. En este caso... ... ... ... ...